Únete a la nueva era de Internet con Dacom Fibra. Venga a vernos en Plaza Playilla de la Red Sin Número, en Sanlúcar. En la mañana de hoy, el delegado de Fiestas y Cultura, Manuel Lobato, y la presidenta de la Asociación de Belenistas Sanlucas, Esther María Díaz, presentaban los tradicionales concursos escolares y de Belenes de la próxima Navidad, organizados por el Ayuntamiento de Sanlúcar y la Asociación de Belenistas. Dichos concursos, y debido a la situación en la que nos encontramos, serán todos virtuales. Y para participar en ello, se deberán enviar al correo electrónico culturafiestasanlucarbda.com Este año va a tener unos matices especiales debido, desgraciadamente, a la situación de pandemia que estamos viviendo desde hace ya meses. Y, por tanto, estas actividades, estos concursos que estamos preparando conjuntamente, van a ser de forma virtual, al igual que ya en la primavera pasada, pues hicimos con la feria y con otras actividades, a las que nos vimos obligados a hacerla de esta forma, debido a que de una forma presencial, pues no sería posible en estas condiciones. Así, la presidenta de la Asociación de Belenistas ha explicado los concursos que se van a llevar a cabo. En primer lugar, el concurso de cuentos de Navidad, que contamos con la edición 19, para educación primaria y secundaria. Luego también volvemos a la edición 18 del concurso Pinta y Colores a la Navidad, que este año sería para infantil, primer ciclo de primaria, y añadimos la categoría de Educación Especial. Ambos concursos, el plazo de entrega es hasta el 18 de diciembre, a través del e-mail culturafiestasalucabda.gmail.com En cuanto al concurso tradicional de Belénes, también será de manera virtual, al mismo correo electrónico, hasta el 24 de diciembre tendrán que mandar todos los participantes cinco fotografías y estarían las categorías de particulares, entidades e infantil. Y este año como novedad, y un poco también por tener un detalle con los niños, que creo que han sido uno de los mayores afectados en esta situación, el cartel de la Navidad va a ser elaborado por un niño. Vamos a hacer el primer concurso de cartel de Navidad para niños de 8 a 12 años. El plazo de entrega sería hasta el 27 de noviembre, también al mismo e-mail que hemos indicado antes. Todas las bases y los carteles podrán consultarlo en nuestras redes sociales. Animar a todo el mundo a participar de esta manera. Tenemos las redes sociales de fotografías de Belénes, y que la Navidad, aunque la tengamos que vivir de otra forma, siga siendo una Navidad especial. En este sentido, detallamos, el concurso Cuentos de Navidad, en su 19ª edición, será como años anteriores para educación primaria y educación secundaria. Se adjudicarán tres premios para cada categoría, consistentes en un libro y diploma para los trabajos ganadores. Cada participante podrá presentar un cuento inédito cuyo tema ha de estar directamente relacionado con la Navidad de Jesús en Belén, o algún tema social con trasfondo navideño y con una extensión máxima de tres folios escritos por una sola cara. El concurso Pinta y Colorea la Navidad, en su 18ª edición para educación infantil, primer ciclo de educación primaria, y este año como novedad para educación especial. Se adjudicarán tres premios para cada categoría, consistentes en diploma y material de dibujo y pintura para los trabajos ganadores. Cada participante podrá presentar un trabajo en formato A4, cuyo tema ha de estar directamente relacionado con la Navidad de Jesús en Belén. Los dibujos deberán ser representativos de la Navidad tradicional española. Portal de Belén, Reyes Magos, etc. Ambos concursos tienen de plazo para entregar los trabajos hasta el 18 de diciembre. Este año como novedad se organiza el primer concurso infantil para el cárter anunciador de la Navidad, en la que podrán participar los escolares entre 8 y 12 años hasta el 27 de noviembre. Se adjudicarán tres premios, consistente en diploma y material de dibujo y pintura para los trabajos ganadores. El primer premio será el cartel anunciador de la Navidad 2020. Por primera vez en la historia, un niño o una niña será el encargado de anunciar la Navidad en nuestra ciudad. Por último, el concurso de nacimiento será para Belénes particulares, Belénes de entidades y Belénes infantiles. Se enviarán cinco fotografías de cada Belén hasta el 24 de diciembre. Serán merecedores de trofeo y diploma los tres primeros nacimientos clasificados en cada una de las categorías.